Somos la cooperativa Torres, venimos de las torres. Hemos dividido la cooperativa en dos grupos. Una de las legislaciones y la otra de las actividades. Trabajamos en grupos. Y lo hacemos para aprender a trabajar en grupos para representar las actividades. Es nuestra alta. No, la 1 es nuestra alta. ¿Cuál es la 2 hemos hecho? El placer de una, el placer de un. Aplausos. Aplausos. Aplausos.